¡Bierria! Hola, 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 ¿qué tal de Rícolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ante todo quería manifestarles que para mí todos esos que son famositos en las redes sociales, todos esos que se convierten en influencers gracias a que miles o millones de ingenuos se creen sus pendejadas, todos esos para mí son unos delincuentes. Todos esos para mí no son influencers, son delincluencers. A los delincluencers les encanta, les fascina, les excita ponerse de acuerdo con los canales de salseo o de chismes para armar polémicas como estrategia de distracción. Los delincluencers quieren que ustedes se mantengan en la ignorancia para seguir cometiendo delitos a diestra y siniestra. ¿Acaso de Rícolas no se han dado cuenta que, por ejemplo, la plataforma YouTube está infestada de conflictos entre delincluencers? ¿Qué noticias les dan los canales de salseo? ¿Acaso no son siempre discusiones, pleitos, infidelidades? Por favor, por favor, estimados terrestres, ya basta. Es hora de despertar, de abrir los ojos, de levantarse. Si no despiertan, los delincluencers van a seguir haciendo lo que les da la reverenda gana. Van a seguir cometiendo variedad de crímenes. Terrícolas. Yo les dije en un vídeo que todos los delincluencers son amigos, pero mucho ojo, mucho ojayo, amigos entre comillas, ya que a estos no los une la amistad, no los une la amistad verdadera. Lo que realmente los une son sus ansias de poder, sus ansias de generar más y más dinero por lo bajo. Así como escucharon, por lo bajo. El dinero de esos delincluencers es sucio, es cochino. Y quieren que ustedes crean que lo han ganado de manera limpia, de manera legal. Y muchos seguro se preguntarán, ¿y entonces por qué las autoridades hacen nada al respecto? ¿Por qué es que no los meten en el bote? La respuesta es más que obvia, las autoridades nunca lo harán porque no les conviene. Gracias a los delincluencers, gracias a los circos que arman estos payasos, también las autoridades pueden seguir haciendo de las suyas. Esa es la cruda realidad. Vivimos en un mundo infectado por un virus mortal llamado corrupción. Y bueno, en el video anterior han sido expuestos brutalmente J.Spanish y Jovel Tortas. En esta oportunidad será expuesto Fofo Márquez, el padrino de las quinceañeras. Yo agarraba, les pagaba una fiesta carísima con bombas y todo, y ya con eso me las llevaba al hotel. O sea, no les daba dinero físico, pero sí les daba una fiesta y una vida de lujo. O sea, porque has de cuenta que desde que habían llegado las camionetas y todo, pues se sorprenden, ¿saben? He tenido a la niña que he querido. Sin más preámbulos, sin más exorios, sin más premios, sin más prefacios, sin más prólogos, sin más introducciones. Veamos cómo una fémina denuncia a Fofo por acosarla, por amenazarla, por pedirle fotos íntimas y más. ¡Let's go! Terricolas, a continuación les voy a mostrar las historias que subió en su Insta, la que denunció a Fofín el pendejín. Pay attention, please. Primera historia. Ella dice, Fofo Márquez me amenazó con subir mi número telefónico porque no accedí a salir con él. Y a cambio de borrar mi información privada, me pidió fotos íntimas. Aquí les enseño un poco de la conversación. A ver, Terricolas, veamos la tertulia. Fofo dice, Se me hace que sí voy a tener que publicar tu número para que te dejes de freciar. Ella dice, Se me hace que yo voy a tener que publicar el tuyo. Fofín dice, No, porque este es WhatsApp Business. Nada como publicarlo y ya no contestarte como tú a mí. Veste desgraciado como la amenaza. Bueno, llegó el momento de darme mi taco y no responder. Si pasas este número, la publico en el Instagram donde me siguen 3 millones. Ahora solo la publicaré en el Insta de respaldo. Vaya, vaya. Ella dice, Ay, ya, qué horror. Fofo dice, Es lo que digo, qué horror. Ella dice, Ja, ja, yo no te estoy amenazando. Ya borra eso, ya bórralo. Fofo dice, ¿Y yo qué gano? Y ella pregunta, ¿Qué quieres? Fofo responde, Pues ya que no quieres salir conmigo, Mándame unas fotos, ya sabes cómo. Ella dice, Ya olvídalo, ya borra eso, porfa. Fofín dice, Entonces dile adiós a tu número, ja, 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 ja. Y eso que aún no la subo a la de 3 millones. Fofín sigue escribiendo, Mi turno de freciarme. Ya la borré, pero si no me mandas eso, lo vuelvo a subir. Terricolas, después de este mensaje, La Femina publicó en sus historias de Insta, Todo lo que Fofín le había escrito. Todo lo que les he leído. Por eso es que este huevo grande le dice lo siguiente, Borra tus historias, O mando a tumbar tu cuenta de Instagram. Luego de esto, La Graviada reportó lo que le había ocurrido a través del siguiente video. Dando contexto a la historia pasada que subí, Es que Fofo Marqués publicó mi número telefónico en sus redes sociales. Esto con el afán de molestarme, Porque yo nunca accedí a salir con él, Ni le contestaba los mensajes y demás. Entonces, bueno, primero comenzó amenazándome de que lo iba a subir y así, Pero nunca lo había subido hasta el día de hoy. Y, pues bueno, ya que lo subió, Yo le pedí, por favor, pues que lo bajara, ¿no? Porque al final eso es como información, pues personal, es privada, ¿no? Es mi número, donde solamente hablo con mis conocidos, mi familia. Entonces, me pidió fotos íntimas para, pues, borrar la historia. Obviamente yo me negué. Y después, en su, bueno, tiene dos cuentas. En su cuenta más grande comenzó a decir que era, Bueno, que iba a hacer un video molestando a Domelipa y demás. Entonces, bueno, ahora todos los fans de Domelipa me están escribiendo. Te regalas. Después de que la señorita denunció a Fofo Marqués, Los seguidores de este desadaptado fueron a sus redes para atacarla. Para decirle que lo que hacía era por fama, Por dinero, que se estaba colgando de Fofo, etcétera, etcétera, etcétera. Ante tanto hate, la afectada publicó un video en el que narró cómo es que conoció a Fofo, Cómo es que este energúmeno obtuvo su número, su WhatsApp, entre otras cosas. ¡Let's go! Bueno, ya que quieren explicaciones, aquí les va toda la historia desde el inicio Y por qué Fofo Marqués tiene mi número telefónico. Y, bueno, básicamente yo inicié en redes sociales, Comencé a crecer, pues, yo diría que bien, bastante. Y, pues, varios influencers, varios influencers, niñas, niños, Me comenzaron a escribir para hacer colaboraciones, para hablar y demás. Y, pues, nos pasaron nuestros números, ya sean ellos a mí, yo a ellos. Y dentro de uno de ellos estaba esta persona, ¿no? Y entonces a mí se me hizo, la verdad, pues, fácil pasárselo, Porque en ese momento, él siempre había sido muy educado conmigo. Entonces, pues, yo no veía por qué no pasárselo, ¿saben? Entonces, en fin, se lo pasé. Y ya después comenzaron ciertas actitudes que a mí me incomodaron. Entonces, yo dejé de contestar mensajes, Me invitaba a salir, daba largas. Y quiero aclarar, yo nunca, jamás, salí con él. Ni siquiera lo conozco en persona. Entonces, bueno, básicamente, así es como él obtiene mi número, ¿no? Ya después yo me siento incómoda con él. O sea, porque no era una amistad. Su intención era ligarme. Y, bueno, ahorita si puedo dejarles aquí alguna captura, Se las voy a dejar. Donde literalmente él dice, no te dejas ligar. Es afano, dejo de contestar, me invita a salir, no respondo. Doy largas, porque, pues, la verdad, no, no, no me interesa. No, no quería yo eso. Y, bueno, esto es lo que a él le enoja. Es cuando comienza a chantajearme. Es cuando comienza a chantajearme con subir mi número y demás. Porque, como ya les dije, fue más de una vez. Ya después lo sube, publica mi número y me pide para poder borrarlo, Ya que no acepto salir con él, pues, que le mande fotos íntimas. También les puedo dejar captura de eso sin problemas. Y, bueno, ya lo sube. Después de esto lo borra y me vuelve a mandar un mensaje Diciéndome que ya lo borró. Entonces, él me manda un mensaje diciéndome que ya lo borró, Pero que si no, si le mando las fotos, lo va a volver a subir. Yo en este momento ya decido publicar todo lo que está pasando En mis redes sociales, en mi Instagram, para ser más exacta. Y él me manda un mensaje diciéndome que si no borro todo, Me va a bajar las cuentas. Me va a bajar las cuentas.